Lo del doctor Rivera lo tiene que superar el Partido Liberal, el Partido Liberal no puede dedicarse a debatir simplemente si el doctor Rivera sí adentro, si el doctor Rivera afuera. El doctor Rivera es libre de hacer lo que quiera y si quiere estar en el Partido Liberal bienvenido y si se quiere ir del Partido Liberal muy lamentable, pero el partido no puede seguir ahí en ese tema y no se sale de ese tema y discutiendo si Rivera debe continuar o no dentro del Partido Liberal. El partido lo que debe es poner estesis, propuestas, ideas, qué es lo que le vamos a vender al pueblo liberal para recuperar el poder o al pueblo colombiano para abordar la presidencia de la República, pero así no lo vamos a lograr. ¿Y el hecho de que sea supuestamente urbista? No, yo creo que él tiene que definir qué camino va a seguir, porque él no puede decir que va a participar en una consulta liberal mientras está pidiendo la reelección del presidente Uribe, que primero se defina él y luego el Partido Liberal verá si lo esconde como su candidato.